Para Katy es muy importante volver a la normalidad luego de 14 meses de pandemia, pero dejar el uso de la mascarilla dentro de su negocio no lo considera por ahora una opción segura. Aunque estén vacunados, porque nunca sabe uno si viene otra persona que no está vacunada y no desea que se enfermen. Una desconfianza generada luego que muchas personas sin estar vacunadas dejaran de utilizar el tapabocas al malinterpretar la nueva directriz de los CDC, según el doctor Fauci, por lo que este miércoles aclaró. Las personas que están vacunadas ahora pueden sentirse seguras de que no necesitan usar una mascarilla ni en exteriores ni en interiores. Nos dijo que las personas que no están vacunadas deban abandonar sus mascarillas. Este jueves California estará analizando los pasos a seguir para relajar los requisitos del cubrebocas y distanciamiento físico en los lugares de trabajo, donde todos los empleados estén completamente vacunados y no tengan síntomas de COVID-19. Yo prefiero tener la máscara hasta que ya más de la gente sea vacunada. No está claro qué lugares de trabajo se verían afectados por las nuevas propuestas. Algunos empleadores exigen vacunas para reabrir oficinas, pero los negocios generalmente no han requerido que sus clientes se vacunen. Si vienen y me dicen, es mandatorio que te enseñes la credencial de que ya se vacunaron, la tarjeta, lo que sea. Entonces sí, pero pues mientras no puedo exigirle a nadie. California planea seguir gradualmente las recomendaciones de los CDC sobre el uso del cubrebocas para el 15 de junio, cuando el Estado tiene la intención de reabrir completamente la economía. En Los Ángeles, Erika Flores, Hoy Día, Noticias Telemundo. Efectivamente, Erika, hay que decir que California cuenta en estos momentos con una tasa de vacunación de más de 67% entre los habitantes mayores de 18 años. Ello equivale a unos dos tercios de su población adulta e incluye a los que han recibido al menos una dosis. Ahora, estos datos que estamos compartiendo, Nacho, que acabas de decir, es información que viene de los CDC y dice que esto es sumamente alentador para el Estado Dorado, cuyo gobierno confía en conseguir la inmunidad colectiva como este paso esencial para poder reactivar totalmente la actividad económica.